ah hace un momento les mostré la parte sur del estado sinaloa por donde va a entrar el eclipse y todo esto que están viendo a mis espaldas sigue siendo mazatlán pero esta es la parte norte de mazatlán donde se encuentra el fabuloso malecón de mazatlán 21 kilómetros o más a lo largo de todo esto quienes nos visiten van a poder disfrutar libremente del eclipse total solar el 8 de abril como ya se lo señalaba también les mencionaba que hacia aquel lado hacia el lado de rosario se encuentra el señorío de chametla porque insisto en esto ahorita van a ver por qué pero a 51 kilómetros al norte de mazatlán se encuentra otra zona misteriosa que todos aquí llamamos en sinaloa las labradas es un sitio mágico donde está en el municipio de san ignacio pero estamos como lo repito 51 kilómetros por la costa ahí también se va a poder observar el eclipse y a lo largo como ya les dije de todo el malecón muchos restaurantes muchos hoteles si usted quiere en el propio malecón se puede parar y observarlo grabarlo tomarse fotografías y poder disfrutar de este fabuloso espectáculo este mazatlán que lo estamos presentando y es hermoso que también le contamos con las tres islas con las tres islas que están allá y quienes así lo quieran también desde ahí pueden observar el eclipse por algo la nasa y escogió a mazatlán como el lugar preferido pues para ver este espectáculo no te vaya a ser el óptimo si va a ser al 100 por ciento pero el óptimo es muy cerquita de mazatlán agua caliente de gárate el pueblo señorial de concordia el pueblo señorial de copala y hacia arriba y de ahí ya se va a durango chihuahua eeuu y sale por allá al norte de canadá pero tenemos ese privilegio de aquí en mazatlán poder observar de primera mano el eclipse total de son 2024 mismo que si bien nos va podremos volver a observar por allá de 350 años tres siglos más si bien nos va como dice el buen chimaldi del buen actor y muy querido por todos nosotros ya no vamos a estar aquí entonces de ahí la importancia de que dejemos una huella de que lo vivamos de que lo disfrutamos disfrutemos al estilo mazatlán cuál es el estilo mazatlán alegría sol aire de libertad tranquilidad y eso es lo que vamos a usar el 8 de abril desde luego que antes vamos a usar de semana santa de la semana de pascua y ahí mismo el eclipse y luego vendrá la semana de la moto de eso ya hablaremos después ahorita es el eclipse el eclipse de la noche 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 el eclipse de la noche